... Rodolfo, en más de esto que decía que es importante mantener el equipo y demás, ¿existe la posibilidad de que algún jugador sea vendido pero que se quede a jugar la Copa Libertadores? Sí, existe, pero no hemos vendido ninguno. Así que cuando ocurra, evidentemente depende si es algún jugador de los que Marcelo pretende que estén en su plenitud para jugar la Copa y el campeonato durante el año, la cláusula que le pondremos es esa, sin duda. Rodolfo, por Rojas vienen negociando, hablando mucho, hicieron ofertas. ¿El tema está terminado, está cerrado o siguen las conversaciones? Hasta el 30 de junio es jugador de River. River, siempre lo dije, es un jugador que es una gran persona, un jugador que le ha dado un gran rendimiento a River, tiene una conducta profesional excelente y River la tuvo con él en función de que él no renovaba el contrato, pero él siguió jugando con las mismas ganas y nosotros lo seguimos apoyando con las mismas ganas también. Así que bueno, veremos de aquí al 30 de junio. Es una decisión personal de él y que tendrá que tomar la decisión. River tiene la capacidad para hacer las ofertas y la posibilidad de pagar ingresos hasta un número determinado y esto pasa por ahí, nada más. ¿Con Silvio Romero es concreto, Rodolfo, más allá de que es difícil negociar con los clubes mexicanos? No, no es nada concreto. ¿Se van a reunir con Sabiola o se va a reunir Gallardo, por ejemplo? ¿O la intención de ustedes es traerlo, conversar, ver qué quiere? Sabiola ya habló con Gallardo telefónicamente y creo que viene en unos días a Buenos Aires y cuando los dos se encuentren charlarán entre los dos y conversarán un rato respecto a las posibilidades de Sabiola en River y la gana que Sabiola tiene de jugar en River.